Noticias, y tendo las noticias, en Pégate y Gana con el Pachá, en su nueva temporada. Atención, Presidente Luis Abinader Corona, es cierto que en su gobierno usted tiene infuncionales. Sí, tiene muchos funcionarios que no funcionan, pero si bien es cierto, también tiene personas que están trabajando. Y es el Vice Ministro de Salud, Fernando Ureña. Fernando Ureña es una persona leal, es un humanista, es una persona que está trabajando 24-7. Y si podemos ver en las imágenes, desde el día cero que comenzó la vaguada y que de repente la naturaleza sorprendió este país, el doctor Fernando Ureña ha estado ahí de la mano con la gente, trabajando, llevando respuesta y está trabajando en todo el país con lo que es el sistema de descacharización, limpiando, preocupado para que en nuestro país no exista dengue, para que en nuestro país puedan bajar esas fiebres que están atacando de una manera incontrolable. Así que desde aquí felicitamos al Vice Ministro de Salud, Fernando Ureña, y le auguramos al Presidente seguir valorando a esos funcionarios, porque infuncionales hay muchos. Recordarte que este espacio llega gracias a Hotel El Callito, Hotel El Callito, Playa Costa Verde en Montecriste. De igual manera llegamos gracias a la Gobernación Civil y Provincial de Valverde. De ese aquí no trabajando, una mujer que trabaja, recuerda que esto es Picando la Noticia. Picando las Noticias, Picando las Noticias, en Pégate y Gana con el Pachá, en su nueva temporada.